Muisca Persona Muisca Gente Muisca Humano Muisca Cuidador de todo esto que nos dio la madre mía Yo soy tierra Yo vengo de la tierra, yo no tengo tierra La tierra no me tiene a mí Movie Aquí venimos a entregar, aquí venimos a sanar Aqui venimos a curar Movie línic Gracias.